Bienvenidos, este es el día número 30 de nuestra cuaresma de sanación. Soy Fray Nelson Medina. Esta semana estamos hablando de la luz, un elemento fundamental de la cuaresma, porque es Cristo el único que puede curar todas las cegueras, que son cegueras de nacimiento que tenemos. Son las consecuencias, finalmente, del pecado original. Cristo nos sana de la ceguera. Cristo nos rescata de la mentira. Pero si vamos a buscar cuál es la gran mentira, es necesario volver a las primeras páginas de la Biblia. Vamos a explicar brevemente qué es la gran mentira. Porque debes saber que la gran mentira viene del demonio mismo, y esa gran mentira está en la raíz de prácticamente todos los engaños que nos propone el mundo. La gran mentira aparece claramente en el encuentro entre el demonio y la mujer, entre el demonio y Eva. Porque básicamente lo que el demonio le dice a Eva, es que tiene que escoger, y esta es la gran mentira, que tiene que escoger entre ser obediente y ser feliz. Escoge si vas a obedecer a Dios, en amargura y a marchitarte, o si vas a ser feliz y a florecer por tu cuenta. Esa es la mentira, esa es la gran mentira. Y como resulta que el deseo de felicidad es algo que está en nuestro corazón por creación, porque fuimos hechos para una plenitud de gozo, que finalmente se sacia solo en Dios, entonces la gran mentira es extraordinariamente eficaz para empujarnos hacia el pecado. No se te olvide, la gran mentira es que tenemos que escoger entre ser obedientes y ser felices. Y realmente lo que va a hacer Cristo es mostrar que el camino de la verdadera felicidad es también el camino de la verdadera obediencia. Lee como tarea, por favor, el capítulo segundo de la Carta de San Pablo a los Filipenses, y que Dios te bendiga.